Bueno, obviamente un bus que se dirige de Puerto Elsa hasta Asunción cayó con contrabando. Esto lo hacemos en un operativo de Coye, también de la Policía de Editos Económicos. Contrabando de picadillo, ¿eh? Sí, de picadillo, alfajores, aceite, también tomates nuevamente. Esto fue derivado hasta un depósito de almacenes donde se va a hacer un inventario y se va a verificar específicamente la cantidad. Sí, se le pidió las documentaciones que se necesitan para poder cruzar la frontera e ingresarlo a nuestro país y, bueno, y finalmente el que conducía al vehículo que quedó detenido no presentó ninguna documentación, por lo que ya se deduce que es prácticamente de contrabando. Este vehículo o este tipo de colectivo funciona pasada ya las 21 horas. Es por eso que genera muchas sospechas a los controladores en esta zona de vista. Tiene en cuenta que no llevan pasajeros, sino que hay una importante cantidad de mercaderías. Y nuevamente cayó porque hace poco, un mes, informábamos, no hace mucho, que cayó un colectivo de esta manera en ese mismo puesto de control. El conductor que quedó justamente detenido a disposición de la fiscalía es Magno Jiménez Vera, paraguayo. Este operativo se realizó prácticamente cerca de las 20, un horario en que ya, según los investigadores, no circulan ya normalmente entre Puerto Elsa y Asunción, que es el itinerario normal, desde el Chaco hasta el departamento central. Reitero, cajas de tomate y también otros productos que van a ser verificados y más novedades se van a tener en las próximas horas también. Acá los muchachos ya pidieron un poco de pan trincha al ver el picadillo y con tomate. Sí, claro. Así es. Bueno, es parte entonces de este procedimiento y hay que ver qué tan grande es respecto a la cantidad de contrabando que puede continuar pasando en paralelo. Siempre es relativo en realidad este tipo de incautaciones con lo que de verdad está pasando en zona de frontera también.